¡Muy buenas a todos mis queridos Saiyans! Aquí estamos chicos en GTA V Online con cámara, con todo Y quiero lo primero de todo es que me digáis algo, ¿vale? Chicos, la tecla F4 del teclado en GTA, ¿qué hace F4? Porque antes he probado a hacer un par de pruebas de grabación Y vosotros que seguramente estáis más viciados a GTA o sabéis más en cuanto a esto y tal A lo mejor alguien lo sabe Y mi pregunta es, cuando le doy a F4 para grabar No me permite ni correr rápido, ni pegar, ni cosas de estas Entonces, ¿por qué es eso? ¿Es así? ¿Realmente es así? Si le doy al F4 me quita, digamos, a ver, estoy mirando por aquí, ¿todo bien? Si le doy al F4 me quita todo eso O sea, me parece un poco heavy, ¿no? Por cierto, hoy vamos a ir aquí, ¿vale? Me parece un poco heavy, ¿no? Que si le doy al F4 pase todo eso, cochazo, ¿eh? El coquet, tío, de verdad que es un coche que me encanta Tanto por dentro como por fuera Mirad por dentro, está muy bien Es sencillito, pero está muy bien Uf, cuidado Vale, pues eso, chicos Que si le doy al F4 Pongo a grabar Yo tengo el F4 como tecla de grabación, ¿vale? Pero he tenido que darle a grabar en el botón Minimizando el GTA Volver a maximizar y ya darle a grabar, ¿sabes? Ha sido tremendo No sé si el F4 te quita esto Bueno, quien lo sepa, chicos, que me lo diga GTA en 2.0 Como dije ya en la pestaña comunidad del canal Puse la votación, muchísimos votos Pues bueno, habéis votado Y yo cumplo con el resultado de la votación Así se aparca, chicos Así se aparca Yo cumplo y ya está Así que vamos a ver hoy Qué tenemos para entregar Porque la última vez nos puso Que teníamos que esperar 10 minutos Los cuales ya han pasado más que suficiente Porque encima Entre que he estado, que ha pasado Esto y toda la historia Han pasado más que suficiente Y bueno Quería ganar un poco más de dinero Porque la verdad es que me estaba quedando sin dinerillo Tenía 40 y pico millones Y ahora tengo 51 Y tal He estado recuperando algo de pasta Pero Pues Quiero Quiero vender algún buga de estos súper guapos A ver Esto me da en 15.000 Una porquería 15.000 Todo me da en 15.000 Pues voy a este El RX7 Con el motor por fuera Exportar 37.500 Este es una estafa Que me paguen esto Por esto O sea Quitar localizador La matrícula se la vamos a poner bonita Confirmar La pintura chicos Color principal Vamos a hacer No, cromado no Mate Vamos a ponerlo Un Rojo Guapo Vale Color secundario Metálico Hombre Un rojo Y aluminio pulido Está guay Vamos a ver Mejora de rendimiento chicos El motor a tope Para choques Hombre Yo creo Yo creo que está clarísimo Que este ¿no? Guardabarro Y no No pongo el que esté más Chetado El que más abulte El que más No, 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 no Pongo de verdad Uno guapo Oye Esto ¿Dónde estabas? A mí siempre me ha gustado Un capó así de fibra de carbono Pero Esta vez Como no se pinta todo entero Vamos a dejar Que la belleza del motor Asome por aquí Con los tubos expuestos Claxon me da igual Las luces Faros De neón Kit de neón Diseño Entero El color del neón Hombre Vamos a ponerlo rojo también ¿no? Eh Faldones Llevamos los más guays Llevamos los más guays Alerón Es que ese alerón se ve rojo también Está guapo el alerón Uh Es que no sé si Hombre Esto también mola también Y las ventanillas Tintadísimas Vale Confirmar Ruedas Tipo de ruedas Eh No, no, no De deportivo Vamos a ver Que llant Es que estas Creo que le quedan muy bien Y esas también le quedaban bien Pero Me han molado Oh, 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 oh Estas me han molado Esas me han molado Eh Color de las llantas Lo sentimos No hay color Vale Diseño de neumático Personalizados Y el humo me da igual Chicos Tenemos semejante bestia Que vamos a sacar por aquí Semejante bestia Va a salir por la puerta Chavales No me llames Que te voy a conducir Diréis que no está guapo el coche Diréis que no está guapo el vehículo No está guapo el buga Me han dicho Madre mía Y esto como corre A ver por dentro Como se ha quedado Es que por dentro Este coche Este coche Es que es sencillo tío Pero mola Es que a mi me gusta También sencillo Pero guapo ¿Sabes? No algo Ultra cargado Y ultra chetadísimo Ahí Que esté cargadísimo De la vida No, no Es algo guapo Y bien Vale Vamos para acá chicos Uf Por la carretera esta Guau Vale He pegado ahí un frenacillo Porque Hostia Hostia ¿Qué está pasando chaval? Estoy notando hasta bajón de frames Y tal ¿Puede ser? Sí Porque la están liando Pardísima ahí Que flipas Tan pardísima Que madre mía Chaval A ver Vengo por aquí Cuidado Había que evitar Otro segundo Tercer choque Me van a bajar Bastante Además de que Además de que Ya me dan poco Por este coche Que encima Está súper guapo Para que me den tan poco Encima de eso Se lo llevo A hostiao ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada A ver Ha sido poca cosa Vale Guay Adelantamos por aquí Totalmente legal Es que este coche Yo mi cosa es Qué hambre Tengo que entrar yo aquí Tú dando por culo en medio La cosa es que este coche Si le apretas Patina Y han pasado cosas 805 dólares Tampoco ha sido para tanto A ver No me cuentes historias Y 805 dólares De nada Tío Vale ¿Qué hacemos? A ver Chicos Vale Iba a deciros Ya vuelvo a estar Que no puedo pegar Y darle Vale, vale No, no, no Es al darle al F4 Es al darle O sea Ahora puedo hacer las cosas ¿Vale? Pero no, no, no Cuando le das al F4 Es cuando pasan las cosas esas ¿Vale? Tiene que haber alguna forma De desactivar el chat Uy, mira a una chica Corriendo por aquí Por el monte Hola Hola, eh Haciendo deporte Venga, yo te acompaño Vamos, venga Uno, dos Pero es que eres muy lenta Eres muy lenta Venga, que vaya bien el día, eh Y por cierto ¿Qué marca de móvil es esa? Se está rayando de mí Se está rayando de mí Venga, te dejo tranquila Haz deporte tranquila A ver, sube un coche Hombre, sube un mini Coche de pijis, eh No, sí Es coche de No me digas algo No Coche de pijis, tío Eso sí Se maniobra Que flipas este coche Wow Este coche La maniobabilidad que tiene Es tremendísima Opa Uy, oye No habéis visto nada Iba a decir Casa con barbacoa y todo Yo quiero Yo me voy a apuntar Yo me voy a apuntar un bombardeo A mí me da igual Eeeh Pá, míralo el coche este Esta casa, chicos Está en rojo por algo Esta zona O esta Vamos a ver lo que pasa aquí Hoy no vamos a ir con el AK Vamos a ir Vamos a ir con la carabina ¿Qué está pasando aquí dentro? Eh ¡Estás muerto! Pues me parece a mí que no, eh ¡Hostia! ¡Hostia! Está muerto tu compañero ¿Dónde estáis? ¿En los tejados o dónde? Yo entro, eh Con permiso Hola Hola, ¿qué tal? O qué traje me llevas tú, ¿no? Madre mía Qué cuerpo más duro tienes, eh Vale 12 de 15 quedan Bueno, vamos para allá Si no salís vosotros Ya salgo yo A mí me da igual Vale, vale, vale No tengo que cobertura ¡Hostia! ¿Están dios y la madre aquí? Chaval Inventario Aperitivos ¡Come, hijo, come! No se los come, tío Surrender, no Yo no me subrendeo ¡Chicos! ¡Es al darle al select! ¡No me deja correr! ¡No me deja hacer nada! ¡Lol! ¡Lol! Si le doy al botón select No me deja ni cubrirme Ni quitarme el arma Ni nada ¿Qué pasa con el botón select? ¿Qué pasa con el mando? ¿Qué pasa? Le he dado al select Y ya no me hacía las cosas ¿Os habéis dado cuenta? ¿What? No puedo hacer nada De verdad, eh Le he dado inventario Le he dado aperitivos Como veis, las teclas Sí que me van No recupera nada Mira, dejar sí que ha ido Usar Usar no va La de dejar sí que va Va lo que le da la gana Va lo que le da la gana Pues nada, chicos Yo no sé qué más hacer Aquí me quedo en medio asalto No sé qué está pasando hoy Y nada Ni idea de por qué pasa eso Le he dado al select No le he dado al F4 No, no lo sé No lo sé No lo sé Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor No, no lo sé